Los cuidados de la mujer desde el punto de vista físico, creo que lo más importante de todo es el aspecto de su peso corporal y esto va muy relacionado con la alimentación y la alimentación tiene que tener como objetivo básico el aportar los alimentos nutrientes que requiere ella y su producto, pero evidentemente no excederse en grasas, azúcar y todo lo que de alguna manera pudiera elevar el peso de la mujer. Acuérdense que normalmente la mujer durante el embarazo no debe de exceder de 8 o 9 kilos y todo lo demás va a ser gordura que se le va a quedar a ella, entonces todo lo que pueda suprimir en relación a hidratos de carbono en grasa y de alguna manera será lo que le va a evitar que no suba de peso. Por otro lado es muy importante que la mujer repose, consideramos que la mujer mínimo durante el embarazo debe de dormir 8 horas y si puede más, el embarazo fisiológicamente le produce sueño a la mujer y si la mujer puede dormir 12-14 horas no tiene ningún inconveniente. Por otro lado, también el ejercicio es básico, la mujer tiene que hacer ejercicio, si la mujer está acostumbrada a hacer ejercicio, no debiera modificar su actividad física a la cual ella está acostumbrada. Si en un momento dado ella no hace ninguna actividad física importante, entonces lo único que les recomendamos es que camine media hora al día en plan tranquilo, que movilice piernas, brazos, haga inspiraciones y finalmente con eso tiene buena actividad circulatoria, buena actividad desde el punto de vista pulmonar y todo lo que implica una actividad física moderada. Otro aspecto también importante es lo relacionado con la higiene, su higiene personal y específicamente alguna de las áreas para evitar en un momento dado que haya infecciones y que esto comprometa la evolución del embarazo y finalmente también en el momento del nacimiento del bebé. Hay que tener cuidado con los pechos porque los pechos se modifican durante el embarazo, crecen, aumentan de peso y finalmente también hay que dedicarles tiempo y atención y básicamente al final del embarazo preparar los pezones para obtener una buena lactancia adecuada. Durante las relaciones sexuales no se prohíben durante el embarazo, lo que pasa es que cuando la mujer puede tener factores de riesgo, evidentemente el primer trimestre sí hay que tener cuidado en cuanto a la actividad sexual. El resto del embarazo prácticamente no hay ningún problema para que las lleve a cabo y en relación a las modificaciones corporales habrá que buscar la manera, la forma en que puedan tener actividad sexual, que se sale un poco de la rutina normal de la pareja. Evidentemente hay gente que recomienda que al final del embarazo no se tengan relaciones sexuales porque se supone que las relaciones sexuales pueden en un momento dado precipitar o iniciar un trabajo de parto prematuro. Pero evidentemente la sexualidad de la pareja no debe ser supremida durante el embarazo. Hay mujeres que les disminuye el deseo sexual durante el embarazo. Hay mujeres que al contrario, se exacerba el deseo sexual durante el embarazo. Y también el varón tiene problemática porque pretende tener actividad sexual normal pero supone que en un momento dado a la mujer embarazada le puede provocar algún daño. Y la otra es que también el varón a veces se cohibe porque realmente la imagen, la figura y todo lo que se transforma en su mujer en un momento dado le puede dar una problemática para que tenga una sexualidad plena como están acostumbrados.